que sigo siguiendo hoy en día pero la visita de los oficios muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo empieza nuestra nueva vida Marta empieza la dieta hoy yo empiezo la rutina hoy se han acabado las vacaciones luego os pondré un poquito al día de todo pero tengo muchas muchas ganas de verdad es un poco random decir que se han acabado las vacaciones el 7 de agosto pero es real para nosotros es real mañana hará una niña que te hiciste pero no fue el 8 de agosto fue el 7 hoy hace un año ay no la voy a ir a bebé feliz aniversario me ha servido de poco bueno chico para darle bombo hace un año que me hice profesional es verdad no había caído pero bueno realmente hoy os quiero poner un poco al día hoy se han acabado las vacaciones un poco para nosotros la rutina realmente y tengo muchas ganas me gusta mucho más vivir con una rutina muy marcada y trabajar como todos los días en general que estar más más de tranquis y sin las cosas están marcadas así que empieza con pierna como no puede ser de otro modo y esto hay que operar al día de muchas cosas así que vamos para abajo morales de chino de chino de chino de chino ¡Suscríbete! 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 esto en concreto, lo haría ya. Así que puede estar muy guay. Lo veréis si se da el caso, que además, si se da el caso, va a ser la semana que viene, seguramente. Así que a ver si se da, porque sería chulo y bonito, la verdad, sería un buen premio. ¿Qué más? Les cuento. No sé, mañana les vas a enseñar la dieta. Mañana les voy a enseñar la nueva dieta que tengo. Estoy comiendo bastante, estoy comiendo bastante, bastante. Bastante diferente también, que es algo muy importante. Pero se te cae un poco el peso, pero es normal cuando estás en... Sí, sí. Se puede que se me caiga el peso, pero bueno, ya veremos. Eso me da un poco más igual, ¿no? Porque es un poco parte de esta etapa y debe que sea un poco más igual. Y luego también algo que es importante es que estamos empezando a tramitar el visado a Estados Unidos. ¿No? Sí, es algo que va a ser largo, pero bueno. Va a ser largo, estamos empezando ahora realmente, pero va a ser muy guay, tíos. Va a ser muy, muy guay. En serio. Así que eso es un poco todo, chicos. La forma de entrenar también está marcada. Eso es importante. La forma de marcar está... O sea, la forma activo actual, que es la parte de recuperación. Entonces, no estoy entrenando a lo loco. Es la verdad. ¡Que se te quema el arroz! Se te quema. No puedo hacer el loco, pero tengo ganas de hacerlo. Tengo ganas, pero es importante saber la fase en la que estamos e ir poco a poco, gradualmente, subiendo. Sobre todo cuando estoy bien, ya poderme a muerte. Pero esta fase es de recuperarme. Me lo estoy tomando con una fase totalmente transitoria y de recuperarme, estar perfecto en salud para volver a empezar. Seguramente al final de esta fase ya tendré. Estoy mirando la tensión, estoy convirtiéndome la glucosa, tendré la máquina del apnea del sueño ya lista. Si sale todo bien, puede ser increíble, la verdad. Así que, bueno, tengo muchas ganas, chicos. Y lo he dicho, estamos, aunque nunca parezca que nos hayamos ido, estamos de vuelta con rutina, con las cosas muy claras y muy marcadas. Eso tengo muchas ganas. Mucha, muchas ganas. Así que nada, simplemente que os quiero mucho, 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 suscribiros y nos vemos.